Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a estar mostrando un video de los baños que me gustan limpiar. Son unos de mis favoritos. Les voy a decir por qué. Porque básicamente cuando yo vengo a esta casa, la dueña siempre remueve todo. O sea, quita todo lo de la regadera, me quita todo lo de las encimeras, del zinc. O sea, no hay nada. O sea, yo nomás centro a hacer lo que es mi trabajo, sacudir y pues qué bueno que fuera así siempre, ¿verdad? Pero desafortunadamente no es así. Hay otras casas que tenemos que estar removiendo todas las cosas para estar limpiando. Pero ella es muy minimalista. Tiene su casa bien limpia. No tiene muchos muebles. Es muy organizada también la señora que limpió aquí en esta casa, ¿verdad? Pues bueno, ustedes saben que yo siempre empiezo limpiando de arriba hacia abajo. Yo sé que todas trabajamos de diferentes maneras, pero pues yo lo hago así conforme ustedes hagan su trabajo, como ustedes se sientan más a gusto. Porque a veces nosotras les damos tips, pero a veces no nos funciona a nosotros. Por ejemplo, a veces a mí me dicen usa este producto y lo uso y a mí no me funciona, no me gusta y prefiero usar lo que yo uso. Entonces, todos trabajamos de diferente manera y usamos productos a los que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? No sé si me entiendan. Y bueno, me presento. Mi nombre es Marbella. Por si eres nuevo y vas llegando aquí a mi canal, bienvenidos. Espero que te guste mi contenido. Vas a encontrar un poquito de todo porque mi canal es variado. Así que pues suscríbete, activa la campanita para que de esa manera YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Ahora voy a estar limpiando lo que es la regadera. Solamente estoy usando jabón. Este es el jabón Dawn, que a mí me gusta muchísimo. Siempre se los he dicho. Yo no lo cambio por nada porque es muy bueno. Pero como siempre les he dicho, reseca las manos, ¿ok? Así que hay que usar guantes. Entonces, yo voy a estar tallando la bañera con esta esponja Scrap Daddy que ya les voy a traer un video de la reseña de estas esponjas, si me gustan o no. Y pues, pero ya va a ser en otro próximo video. Bueno, ya que limpié lo que son los vidrios de la bañera, ahora voy a estar cepillando lo que es el piso. Siempre me gusta hacerlo con este cepillo para que no nos duela mucho la espalda. Ayuda muchísimo. A veces, cuando es necesario y tengo que agacharme, hacerlo con un cepillo de esos de mano, pues lo tengo que hacer de esa manera. Pero como ustedes pueden ver, no está muy sucia la regadera. Sí estaba sucia, pero no se ve mucho porque como está todo blanco, entonces como que no se ve mucho así. Y como no arrimé la cámara muy de cerca, por eso también no se ve. Pero no estaba así que ustedes digan demasiado sucio. No sé si me entiendan. Son, como ya les mencioné, aquí no es, esta casa no es muy sucia. Así que pues no tengo mucho trabajo. Usualmente termino de limpiar este baño en menos de, como en 20 minutos lo termino de limpiar. No me tardo mucho. Si estuviera más sucio, pues sí me tardo hasta 40 minutos limpiando este baño. Para remover el exceso del agua, yo uso el Squishy. Es muy práctico. Me gusta mucho usarlo. Y ya por fuera solamente uso un poquito de jabón o Windex, como ustedes se les haga más fácil lo que ustedes tengan en la mano y limpio con una toallita. ¡Suscríbete al canal! Algo que les voy a mostrar ahorita es que no se me, bueno, se me pasó grabarles es siempre limpiar el plástico que tiene abajo en las puertas. Es muy importante hacerlo porque luego se hace como una baba y se empieza a hacer mold. Ustedes saben que siempre limpio sacudiendo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero también empiezo a limpiar lo que está más limpio. A veces empiezo a limpiar primero lo que son los lavamanos o después la regadera. O primero, en este caso, hice la regadera primero. Y ahora voy a estar limpiando lo que son los lavamanos, el zinc. Y estoy usando mucho ahorita el jabón para los espejos porque me gusta mucho. Siento que lo hace mejor que el Windex. A mí el Windex también lo hace mejor, pero ahorita prefiero usar el jabón. Es muy práctico y el squishy. Así que me deja los espejos bien limpiecitos, muchachas, de verdad. Y pues bueno, todo lo limpio, pues ya saben, con mi jabón favorito. Aquí no uso ningún químico fuerte para limpiar lo que son los lavados porque no lo necesita. Ahora vamos a limpiar. Lo que es la taza del baño, el inodoro. Ustedes saben que a mí me gusta remover lo que es la tapita y la lavo aquí en la tina del baño. No se preocupen porque en la tina del baño todavía no la lavo. Así que adentro, pues ya tiene el producto que yo suelo usar. Pero ustedes pueden usar cualquier producto de su preferencia para limpiar el inodoro. Y pues siempre me gusta usar un poco de Clorox porque ustedes saben que a veces cae la pipí abajo, alrededor de la taza. Entonces sí se necesita usar aquí Clorox. Bueno, yo siempre lo uso porque no me gusta que quede ese olor a pipí. No sé si me entiendan. Ya no les pude grabar bien aquí, muchachas. Andaba la carrera porque mi esposo ya me estaba apurando. Usualmente ustedes saben que cuando yo grabo, pues no me tardo un poquito más del tiempo que yo suelo limpiar un baño. Como en este caso, siempre me tardo aquí. Como no está muy sucio, ya les mencioné, a veces me tardo solamente 20 minutos o menos porque no es mucho el trabajo. Entonces ese día pues ya me había tardado mucha jazz. Así que ya no les pude grabar bien como era. Pero ustedes saben lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pues bueno, aquí ya voy a estar tallando lo que es por último la tina del baño. Solamente estoy usando jabón porque no está así muy sucia. Solamente tenía polvo, un poquito de mugre, pero no es demasiado. Así que yo en este baño prácticamente yo no usé ningún líquido fuerte. Más que un poquito de Clorox para limpiar lo que es el inodoro. Pero ustedes vieron que en la bañera no usé líquido fuerte, ni en el lavado y ni en la tina del baño, muchachas. Bueno, muchachas, por último, ustedes están viendo que yo estoy aspirando lo que es el baño con este Swiffer. Este es un Swiffer como tipo aspiradora. Bueno, es una aspiradora y pues lo que el cliente pida, ¿verdad? Porque aquí hacemos lo que básicamente el cliente me pida. Y pues esta aspiradora es de mi cliente. Yo aquí no traigo ninguna aspiradora en esta casa, muchachas, porque ella no quiere que yo use mi aspiradora. Yo uso lo que ella me pone aquí en el baño. Cuando yo llego, ella me tiene en la puerta todo lo que ella quiere que yo utilice, ¿verdad? En este caso yo estoy usando esta aspiradora que honestamente no me gusta porque batallo mucho para juntar los pelitos con esta aspiradora. Pero bueno, pues lo que el cliente pida, ¿verdad? También voy a estar trapeando el piso con un Swiffer que ahorita ustedes van a estar viendo el Swiffer que yo utilizo. También ella me lo pone porque pues como ya se los mencioné, ella quiere que yo utilice este. Lo que no me gusta porque tengo que estarle cambiando como tres veces lo que es la toallita. Porque con una toallita no es suficiente. Si quieres dejar el piso limpio, tienes que usar de perdido tres toallitas de estas. El líquido huele muy bonito, el del Swiffer, pero no me gusta como lo hace. No sé si me entiendan. Pero bueno, aquí lo que el cliente pida. Así que yo trato de hacer mi trabajo con estas aspiradoras y con este trapeador. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides regalarme un like si te gustó este video y dejarme tu lindo comentario. Nos vemos hasta la próxima. Bye.